Simple privacidad, pero ¿sabes qué? Pago mis puestos en Estados Unidos. En estos días salieron a relucir los muy conocidos papeles de Pandora. Esta fue una filtración liderada por el Consorcio Internacional de Periodismo, de investigación donde ponen al descubierto las finanzas offshore de diferentes y muy importantes, famosos empresarios, nombres super sonados a nivel mundial. Entre estos nombres aparece el de la rockera Alejandra Guzmán. En los papeles de Pandora se encuentran más de 11.9 millones de documentos, confidenciales que ahora se destaparon. En esto se revela que la conocida Reina de Corazones recurrió a una empresa, ubicada en las Islas Vírgenes Británicas, esto para comprar en 2018, un lujoso penthouse en el condominio, Ariana Bay en Miami. Este costaría entre 400 mil y 10 millones de dólares. Algo que llama muchísimo la atención es que esta empresa se llama como su hija Frida Sofía. Su verdadero nombre es Frida Enterprises Inc., ubicada geográficamente en estas islas. Precisamente fue la confidencialidad, la que mencionó a Alejandra Guzmán a través de una rueda de prensa, cuando le fue cuestionada, sobre su postura al aparecer en los Pandora Papers. A través de una pequeña entrevista con Telemundo, ella mencionó Alejandra también le dijo a medios de comunicación que ella siempre ha sido muy, muy honesta y que era algo que la caracterizaba. Con humor dijo que mientras hablen de ella, es porque anda vigente en el camino, que si algo es su bandera es la honestidad, además de su sonrisa. Esto porque cada vez que uno sonríe y se le hacen estas pequeñas arruguitas, es porque al parecer están diciendo la verdad. Cuando no salen estas arruguitas, es porque las cosas que te están diciendo no son ciertas. Alejandra también dijo que en ocasiones ella se pasa de honesta y después a los medios no les agrada lo que dice, pero al final era cosa de cada quien. Estoy muy tranquila, gracias por preguntar. Creo que esta es parte de un momento... En esta rueda de prensa, Alejandra Guzmán también presentó su nueva línea de joyería, de la mano del famoso diseñador Daniel Espinosa. Esta línea también le ayudó a olvidarse un poquito de toda la controversia y el escándalo que ha vivido últimamente, tras las declaraciones que hizo Frida Sofía en su contra y en contra de su abuelo Enrique Guzmán. Una idea, una gran fusión dentro de la música y la joyería. Alejandra dijo que a ella le fascinaba estar creando porque estaba conectada con el universo, que cuando ella está feliz, ella se pone a crear mil y un cosas. Ella empezó esta línea de joyería en Huatulco, en una casa donde no había nada de ruido. Ella empezó a hacer las cositas de plata y de un día para otro. Ya estaba en el taller otros días más. Y de la mano de Daniel, presentando este sueño hecho realidad. Alejandra Guzmán fue una de las tantas celebridades implicadas en los Pandora Papers. Sin embargo, la cantante, sin ningún sentimiento, dijo que ella era muy honesta. Los nombres de las personas que aparecen en esta lista están siendo investigados internacionalmente. Esto por la forma en la que están gestionando sus fortunas debido a que todos han recurrido a paraísos fiscales para poder comprar bastantes bienes y así poder evitar pagar los impuestos que les corresponden. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.